Chata Fiel, Gringa City, Selecta Brando Monde Beats. Chata Fiel. Chata Fiel, Gringa City, Selecta Brando Monde Beats. Chata Fiel, Gringa City, Selecta Brando Monde Beats. Chata Fiel, Gringa City, Selecta Brando Monde Beats. Y hasta la hice pa' qué, para que la baby lo mueva Y yo sé lo que, y vieron que rico lo quiebra Mami, yo culebé, que rico este vez, vestida de cebra Tantos que me tiran y tiran, aunque se pasa de una se quiebra Y hasta la hice pa' qué, para que la baby lo mueva Y yo sé lo que, vieron que rico lo quiebra Gracias por ver el video Gracias.